Muy bien, lo que sigue ahora es el blues de 12 barras Para sacar los blues de 12 barras tuve que haberme aprendido primero el círculo de cuartas y quintas Con este lo vamos a sacar Y lo que vamos a utilizar son los acordes dominantes Para sacar los acordes dominantes me tuve que aprender primero las triadas mayores con las séptimas menores Una triada mayor y una séptima menor forma un acorde dominante Que son los que vamos a utilizar ahorita para el blues de 12 barras Aquí está el blues de 12 barras, es esto El 1 va a ser la raíz El 4 va a ser su cuarta y el 5 va a ser su quinta Ejemplo aquí, el do es el 1 Su cuarta es fa y su quinta es sol Eso está en el círculo de cuartas y quintas Que es el intervalo de cuarta justa y quinta perfecta Entonces aquí el blues de 12 barras se toca así Vamos a tocar 4 veces el acorde número 1 Que es do mi sol si bemol 2 veces el 4 Que es fa la do mi bemol 2 veces otra vez el 1 Una vez el 5 que es sol si re fa Una vez el 4 Una vez el 1 Y una vez el 5 Así se forma el blues de 12 barras Y ahorita lo vamos a hacer solamente con los acordes dominantes De forma muy sencilla Estos blues me los tengo que aprender en todos los tonos En los 12 Ahorita solo voy a subir unos ejemplos Pero los voy a practicar en los 12 tonos Blues de 12 barras en do Blues de 12 barras en fa El blues de 12 barras en si bemol Luz de 12 barras en mi bemol Luz de 12 barras en mi bemol Luz de 12 barras en mi bemol B裝 de 12 barras en mi bemol Por favor, k vez el 2 Luz de 12 barras en mi bemol Bwards de 12 barras en mi bemol El 2 creation de 12 barras en mi максимишa Realizaậme trouble